Hola, hola Lucero, muy buena tarde, me da mucho gusto saludarle a sus órdenes. Gracias por tomar la comunicación en esta encuesta. Vemos que arroja datos, entre otras cosas, sobre características sociodemográficas, antecedentes y adscripciones, proceso de admisión, experiencia con posibles actos de corrupción de la policía en México. Cuéntanos cuál fue la dinámica de este estudio y qué otros datos resaltas. Con mucho gusto, Lucero. En efecto, la encuesta nacional de estándares y capacitación profesional policial que fue presentada el día de hoy por el INEGI tiene información sobre esos objetivos que ahorita reseñaba. Ustedes, además de las actividades policiales, el equipamiento que se les proporciona a los policías, la forma de obtención del mismo, las relaciones que existen al interior de las corporaciones y las posibles situaciones de victimización y de corrupción. La encuesta se realizó a partir de más de 56.125 elementos de policía, es decir, policías que fuimos a entrevistar. La levantamos el año pasado y la estamos publicando el día de hoy, Lucero. De hecho, la encuesta, como bien lo ha reseñado, tiene muchos elementos de información, entre ellos los sociodemográficos que ya se reseñaban. Destacar sobre la parte sociodemográfica un tema importante que es la satisfacción de las necesidades de los policías. 68.6%, es decir, 7 de cada 10, contó, de los policías contó con ingresos suficientes para satisfacer necesidades del hogar, entre ellas tener alimentos suficientes diarios o la renta de la casa. Pero ya en menor medida, por ejemplo, pagar deudas diversas o los gastos escolares, el mantenimiento mismo de la casa o el uso de desperdicimiento y sin duda el ahorro ya son elementos de necesidad básica que menos se cubren por los propios policías. De hecho, una cuarta parte tiene que llevar a una actividad laboral alterna, Lucero, como parte de la información sociodemográfica. Bien, este documento también vemos que menciona, entre muchas otras cosas, actividades laborales alternas, antecedentes laborales, hábitos de salud, prestaciones y también algo importante en este momento, la tasa de actos de corrupción en el sector policial. ¿En qué estados se registra más corrupción aquí en México, al menos en el 2017? Con gusto. Esta es la visión desde los propios policías, Lucero, es decir, de otras encuestas que tenemos en el Instituto y que en el mismo espacio que usted tiene nos ha permitido platicar. Por ejemplo, 6 de cada 10 personas que tienen contacto con autoridades de seguridad pública han sido víctimas de un acto de corrupción. En el caso de las policías, tenemos lo siguiente. A nivel nacional, 90 policías de cada mil han incurrido o participado en un acto de corrupción o ser víctimas de un acto de corrupción dicho por los propios policías. Esto es muy importante. La visión de los policías sobre la corrupción, 9% de ellos. El soborno por ciudadanos en donde han participado los policías es el 7.1%. Los policías han participado en ellos y el 2.4% en extorsión por compañeros o superiores. En algunas entidades, por ejemplo, como Michoacán o Querétaro, la participación de los policías en el soborno por ciudadanos, la Ciudad de México inclusive, o Coahuila, es más alta que este promedio nacional. Si nos vamos por la incidencia también en los actos de corrupción, tenemos que hay 1.688 actos de corrupción por cada mil policías, es decir, 1.7 actos de corrupción por cada policía y en el caso del soborno, 1.4 veces por cada policía, Lucero. Adrián, gracias. Un fuerte abrazo. Encantado de saludarle. A sus órdenes, la información está en la página internet del INEGI. Muchas gracias, Lucero. Buenas tardes. Gracias a ustedes, Adrián Franco, del INEGI.